¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Si tú como estás viendo lo estás haciendo por primera vez, yo soy Yara y te invito a que te suscribas a este canal en ese hermoso botoncito rojo que vas a ver por ahí abajo, donde dices suscribirse y desde que lo hagas te va a aparecer una campanita, le vas a picar y automáticamente te estarán llegando todas las notificaciones cada vez que yo suba uno de mis chilísimos videos y lo mejor de todo es que tú como estás viendo vas a pasar a formar parte de esta hermosa familia. Hoy te voy a enseñar a preparar la receta de carne de cerdo guisadita más sabrosa que tú vayas a probar en toda tu vida con ingredientes que todos tenemos en la casita, que tenemos a la mano, que queda súper deliciosa, súper jugosita, súper suavecita y sobre todo con un color y un sabor delicioso. Así que si tú estás interesado, que me imagino que sí porque le diste play a este video, en aprender a hacer esta receta fabulosa, fantástica y súper deliciosa de una carnita de cerdo guisada al estilo dominicano, comencemos. ¡Chachachachán! Por aquí está la carnita mi gente hermosa, miren aquí tengo aproximadamente unas dos libras de carne de cerdito ya lavadita, picadita, me gusta lavarla con naranja agra y con un poquito de limón, así la lavamos aquí en la República Dominicana. Pero si por ejemplo tú no tienes a la mano ni el limón ni la naranja agra, puedes lavarla perfectamente con vinagre, el de tu preferencia, vinagre blanco, vinagre de manzana, el que tú tengas en tu casita lo puedes utilizar. Y si no, lo puedes lavar poniéndole un poquito de sal y luego enjuagándosela súper bien porque también desinfecta. Y aquí está, miren, tiene un poquito del juguito de la carne, ven por ahí, eso se lo voy a botar un poquito y ya entonces ahora vamos a sazonarla. Déjenme botarle el agua. Aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar utilizando para esta receta. Tenemos cebollita morada al gusto, son aproximadamente unas dos cucharadas, no copadas, dos cucharadas. Aquí tenemos tres tipos de pimiento, eso es a gusto personal, si no te gusta el pimiento no se lo ponga, pero a mí me encanta el saborcito que le dan, esto es pimiento amarillo, pimiento verde y pimiento rojo, son morrones, son dulces, no pican para nada. Aquí tengo también, mi gente hermosa, una cucharada de pasta de tomate, me gusta porque le da buena consistencia a la salsa, porque lo voy a hacer bien guisadito y me gusta que la salsa me quede espesita. Aquí tengo pimienta al gusto, recuerden que no se pueden pasar con la pimienta, pimienta recién molidita. No se pueden pasar porque después les va a quedar con un sabor muy predominante a la pimienta. Aquí tengo también un poquitito de orégano seco, a mí me encanta, aquí en la República Dominicana se utiliza muchísimo el orégano para cocinar. Tú lo puedes utilizar si te gusta y si lo tienes a la mano. Si no tienes alguno de estos ingredientes no hay ningún problema, hazlo con lo que tú tengas en tu casita y te va a quedar demasiado delicioso. También tengo por aquí un ajito, es aproximadamente una cucharada de ajo, miren por ahí, es un ajo que no está fresco, no necesariamente fresco. Él viene así ya picado con aceite de oliva y es una opción muy fácil que me gusta bastante. Si a ti no te gusta este tipo de ajo, puedes utilizar perfectamente unos tres o cuatro dientitos de ajo por cada libra de carne que vayas a estar utilizando de carne de cerdo. También aquí tengo semillitas de cilantro, aquí en la República Dominicana la utilizamos muchísimo esta semillita porque da mucho sabor. La Dominicana saben, pero si tú eres de otro país y no utilizan esas semillitas, no hay ningún problema, te va a quedar delicioso también. Estas son semillitas molidas, le dan un sabor delicioso a la carne. Y aquí tengo también un poquitito de pimentón dulce, no pica para nada, da un color hermoso y a mí me encanta. Ustedes saben que en casi todas mis recetas yo siempre utilizo el pimentón, a mí me encanta. También, miren, un caldito de pollo, recuerden que si eres de los que eres chica o chico, no importa lo que tú seas y no te gusta utilizar el caldito de pollo, puedes utilizar aproximadamente una cucharadita pequeña de sal, no hay ningún problema. Para mí sí me gusta, me gusta el saborcito y el aceitito que vamos a estar utilizando que va a ser al gusto para sofreír un poquito la carne. Así que ahora vamos a sazonarla. Perfecto, ahí me van a poder ver mucho mejor. Miren, vamos a comenzar agregándole el ajo, si tienen ajo en pasta mucho mejor, es mi favorito, solamente que tengo este y también lo utilizo sin ningún problema. Esos días cuando yo no quiero como que batallar mucho, coger mucha lucha, me gusta utilizar este tipo de ajo, aunque el ajo recién molidito y recién picadito da mucho sabor y mucho mayor que este, pero me gusta demasiado también utilizarlo. Vamos a echarle el ajo y vamos a echarle las semillitas de cilantro. Recuerden que si ustedes no tienen las semillitas de cilantro no hay ningún problema, al gusto van a echarle esto. Vamos a ir agregando los ingredientes y moviendo al mismo tiempo. Traten de ir sacándole todo el caldito, de todas formas miren que el pollo sigue botando agüita. Esto es completo, di que el pollo, perdón, es cerdo, es la costumbre, es la costumbre, pero es cerdo mi gente. Vamos a ir sacándole esa agüita siempre que puedan, pero ya no, ya en este punto vamos a dejársela. Miren, eso es el oreganito. Aquí en la República Dominicana lo utilizamos bastante. Déjenme ponérmelo aquí en la palma de la mano y hacerle así, miren. Lo frotamos con fuerza. Miren ahí, miren. Se va volviendo como que un poquito, no en polvo, porque para que se vuelva en polvo tendríamos que ponerlo en una licuadora o en una procesadora. Pero miren, se muela un poquito, ay, 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 que olorcito más rico y delicioso tiene. Y ya por último, miren, vamos a echarle la pimienta. Recuerden que no se le vaya la mano con la pimienta porque la pimienta es muy predominante y después le sabe demasiado a pimienta. Un poquito de pimienta por cada esquinita. Y ahora sí, vamos a mover. Movemos muy bien todas las especias que le hemos agregado para que tenga mucho sabor. Algo muy importante, muchachas, es que miren, a este punto yo no le he agregado ni sal, ni caldo de pollo, nada. Nada le he agregado. ¿Por qué? Porque me gusta cocinar primero la carne con estas especias secas que tengo aquí. Primero con el ajito. Me gusta hacerlo sin sal porque siento yo, según mi experiencia, que la sal suele poner la carne de cerdo un poquito dura. Ya yo le agrego un poquito de sal cuando ya la carne está completamente cocidita. Acabo de prender el sartén. Vamos a agregarle ahora un poquitito de aceite de oliva. Miren, si ustedes tienen el tiempo, la pueden dejar reposar aproximadamente unos 10, 15 minutos, media hora, para que se le penetre todo ese sabor de la pimienta, del ajo. O recuerden que si tienen un ajito que sea más fresquito que este, recién molidito, le va a quedar mucho, mucho más sabroso. Pero de todas formas, si tú tienes incluso el ajo que es en polvo, sal de ajo o ajo en polvo. Yo soy de la que prefiere siempre la sal, la sal no, el ajo en polvo más que la sal de ajo. Me gusta más el ajo en polvo solo, sin sal. Se lo puedes agregar también sin ningún problema y te va a quedar deliciosísima. Yo no tengo diqueñonería con la comida. Yo trato de ponerle todo lo saludable que yo pueda, todo lo fresquecito. Pero si no tengo, yo cocino con lo que tengo y también me queda delicioso. Entonces, ya tengo previamente el sartén calentito. Vamos a ponerle el aceite y agregar la carne. Sartén bien calentito. Vamos a ponerle un chorrito de aceite de oliva. Del que ustedes tengan a la mano, el aceite que sea, no hay ningún problema. Con el sartén bien calentito, entonces vamos a agregarle la carnita. Si lo pueden tener más caliente de lo que yo lo tengo, mucho mejor. Pero recuerden que como yo estoy grabando, le puedes salpicar ese aceitito a la cámara y me la puede dañar. Pero si tú estás en tu casita, que no vas a estar grabando, me imagino, ¿verdad que sí? Entonces tú lo puedes hacer con el aceitito bien caliente para que la carne se lleve bien. Déjenme subirle el fuego y agregamos. Mi carnita está un poquito fría, estaba congelada. Yo la saqué bien tempranito. Por eso también va a parar un poquito la cocción o el calentito. Vamos a agregarle, miren aquí. Esos trocitos de ajo van para dentro. Perfecto, miren, aquí está toda la carnita. El fuego está al máximo. Vamos a taparla. Esto es muy importante, hacerlo con el fuego al máximo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que la carne nos quede bastante jugosa. Así se va a sellar la carne y va a quedar deliciosa, miren. Vamos a moverla de una vez para que el otro lado, miren aquí, también se vaya sellando. Porque esto es lo que va a ayudar a que la carne nos quede bien jugosita. Recuerden que la carne de cerdo suele quedar un poquito seca. Entonces hay que cuidar mucho eso para que nos quede bien jugosita y no se reseque mucho y no bote todos sus cubos. Vamos a moverla. Si yo la hubiera echado a sofreírse con el fuego aún más alto o con el sartén más calentito, hubiera sido mucho, mucho mejor. Vamos a darle la vuelta a todas las piezas de carne. Que se ponga así blanquita es normal, completamente normal. Lo digo para las personas que la estén cocinando por primera vez, es completamente normal que la carnita se ponga así. Eso es un indicador de que comenzó a cocerse y de que se está sellando. Los poritos de la carne comienzan a sellarse y así no comienza a botar muchísima, muchísima agua. Entonces ahora sí tapamos a fuego alto y vamos a dejarlo ahí por aproximadamente unos 10 minutos a fuego alto. Ya pasaron los 10 minutos, entonces destapamos y vamos a mover muy bien. Miren que la carnita está completamente seca. ¿Ustedes saben por qué? Porque la carne se selló. Va a quedar bien jugosita y bien rica. Vamos a ir moviéndola. Entonces como ya la carne está seca, lo primero que le voy a agregar solamente, todavía no le voy a agregar ni la cebolla, ni los ajíces, ni sal, ni nada. Ahora solamente le voy a agregar, porque me gusta echárselo al inicio, es el pimentón dulce, al gusto. Si tú no usas pimentón, no hay ningún problema, síguela sofriendo ahí tranquilita. Déjenme moverlo súper bien. A mí me encanta utilizar el pimentón porque ustedes saben que da un colorcito bien rico y hermoso a la carne, un colorcito delicioso. Se ve muy tentadora la carne de una manera bastante natural. Yo solamente utilizo la pasta de tomate o salsa de tomate para que la salsita me quede un poquito espesa, porque no me gusta que me quede aguadita. Y como lo veas es bien caldosito, utilizo un poquito de pasta de tomate, pero si no, yo no la hubiera utilizado. Porque solamente con el pimentón la carne queda, ustedes están viendo, miren qué hermosa está. Miren qué preciosa. La carne queda hermosa. Ahora le vamos a bajar el fueguito y la vamos a cocinar ahí a fueguito bastante bajito. Voy a agregarle un poquitito de agua, un poquitito. Miren el agüita del salsoncito que no tiene nada porque la carne se quedó con todo. Voy a agregarle un chorritito de agua, solamente eso. Voy a despegarle todo ese saborcito aquí del bordecito. Me encanta este sartén. Ustedes saben que yo siempre lo utilizo para hacer las carnes porque no se me pega nada. Miren qué colorcito. Todavía esa carne está cruda. No se atrevan a creer que porque se ve bonita y que porque tiene buena pinta no está lista todavía. Entonces vamos a taparla. Ahora sí, a fuego muy bajito para que se cocine. Ahí le voy a dar aproximadamente unos 10 minutitos más con el fueguito bien bajitito para que se cocine ahí tranquilita. Y volvemos. 10 minutos después destapamos. Y vamos a ir moviendo nuestra carnita. Miren qué colorcito tan hermoso tiene. Yo sé que aquí en la República Dominicana no muchas personas utilizan el pimentón para dar color. Pero a mí me encanta. Miren qué hermosura. Todavía la carne está un poquito jugosita porque la estoy cocinando ahí a fueguito lentito. Recuerden que tiene trocitos un poquito gorditos. En la cámara no se ve tanto, pero están un poquito gorditos. Miren, y hace que dure un poquito más de tiempo. Pero eso no hay ningún problema porque recuerden que como no le he agregado sal ni nada, la carne se me va a cocinar rapidísimo. Vamos a quitarle todo el gordito, aquí todo ese sabor. Ustedes no se imaginan el olor que esta carne tiene. Aunque no tenga sal, aunque no tenga caldo de pollo, aunque no tenga ningún sazonador, huele súper delicioso por la pimientita, por el ajo, por el orégano, por todas las cositas que tiene. Tiene un olor demasiado delicioso. Ahora la voy a tapar, la voy a dejar unos 5 minutitos más para que se vaya cocinando. Entonces eso es lo que vamos a ir haciendo. Ya tiene aproximadamente unos 15 minutos ahí cocinándose, ¿verdad? Entonces la vamos a dejar ahí tranquilita. Ella me va a tomar aproximadamente una media hora más o menos para cocinarse porque los pedacitos son un poquito grandes y están bien gorditos. Entonces la dejamos ahí unos 5 minutitos más. Vale, voy a subir un poquito el fuego en 3, no muy alto, no muy bajito, no en 2 mejor. Fuego a 2, miren, comienza a subir. Tapo y seguimos. 5 minutos más tarde, destapamos. Miren qué bonita está esa carnita. Ahora vamos a mover súper bien. Estoy segura que ya está completamente. Movemos súper bien. Miren qué hermosa. Hasta este punto, muchachas, yo no le he agregado sal. Se los he repetido varias veces. Miren, vamos a echarle la cebollita. Ahora sí, vamos a poner a que la cebollita se le sofría súper rica y deliciosa. A mí me gusta agregarle los vegetales al final. No sé por qué, porque me gusta que estén fresquecitos, que cuando yo la sirva se sienta. Miren qué color tan hermoso tiene esa carne. Vamos a agregarle todos los vegetalitos. Si tú eres de los que no te gustan los vegetales, no hay ningún problema. Tú puedes ponerle lo que tú quieras. También otra cosa es que yo los piqué así bien chiquititos, pero si a ti te gustan julianas o en brunoise, como a ti te guste, como te guste la cebolla. Si solamente le quiere echar cebollita en rodajas, queda riquísimo. Espera a que el cerdo se cocine y al final echarle la cebollita. Ya yo estoy segura que a este punto el cerdo está completamente cocido. Y ahora le voy a agregar la sal, que en realidad no es sal. Recuerden que yo voy a estar utilizando un caldito de pollo. Miren aquí. Y vamos a moverlo. Lo que me gusta de este caldito de pollo es que no tiene nada de grasa. Un caldito de pollo completito. Si por ejemplo, porque miren, una cosa que yo hago es que a veces yo cocino la carne así. Por ejemplo, vengo y hago el cerdito, la carnita de res o el pollo y solamente lo hago así. Mayormente cuando yo hago habichuela guisada o algunos guandulitos o lo que sea. Pues yo hago la carne así sequita y a mi familia le encanta. Pero en este caso yo lo voy a estar haciendo, la boca se me está haciendo agua muchachas. Yo lo voy a hacer así. Por ejemplo, si tú lo vas a hacer sequito así, solamente échale la mitad del caldito de pollo. Pero si tú lo vas a hacer guisadito, en mi caso, recuerden que yo no le he agregado absolutamente nada de sal. Nada de lo que yo he utilizado tiene sal. Solo ahora que le voy a agregar esto y como lo voy a hacer guisadito, le voy a echar más o menos una buena cantidad de agua. Creo que aproximadamente una 8 onzas de agua probablemente para guisadito. Entonces sí le voy a echar el caldito de pollo completito. Si tú tienes, por ejemplo, el nor que no viene así en caldo, sino que viene como en polvo. Puede utilizarlo, el goya, el que tú tengas, no importa. Y si eres de los que no te gusta utilizar, nada de eso y solamente le quieres echar sal, perfecto. Échale aproximadamente, qué sé yo, una media cucharadita de sal. Ve probando para que no te quede salado. Tú vas probando y así va viendo lo que tú realmente necesitas. Miren cómo está esta carnita. Mira, vamos a tomar esta. Miren, yo sé, estoy segurísima que esa carnita ya está. ¿Vieron cómo se abre? Miren, está. Y ustedes vieron que eso está gordito. Pero esa carne estuvo así de rapidito. Déjenme probarla. Lusísima. Guau, qué sabor. Miren qué hermosa se ve. Yo espero que ustedes lo estén viendo. Está súper hermosa. Déjenme quitar la tapa de aquí. Guau. Perdóneme que yo sé que no se come mientras se habla, pero no importa. Eso es mi familia también. Miren qué hermoso. Si tú quieres servirlo así, no hay ningún problema con un arrocito blanco, con un arrocito con vegetales o con verduritas, no importa. Te queda delicioso. Otra cosa, pero verdad que no se los había dicho. Miren. A mí se me olvidó. Entre los ingredientes mostrarle. Miren, está lavadita y seca. Está seca porque yo la guardo en la nevera. Déjenme mostrarle, miren. Yo la guardo en la nevera. En papel de este, papel toalla. Y entonces está un poquito feita, pero no importa. Yo se la voy a agregar. Le voy a agregar unas cuantas ramitas porque le da bastante sabor. Esto es cilantro o culantro. Lo conocen en muchísimos países. Aquí en mi país, la República Dominicana, lo conocemos como verdura. Muy pocas personas le dicen cilantro. Mayormente nosotros le llamamos cilantro al que es como un palito ancho. Y a ese le decimos verdura. Entonces ya. Está súper rica, deliciosa. Vieron que está cocidita. Vamos a subirle un poquito el fuego, miren. Porque ahora es el punto. Ustedes recuerdan la salsita de tomate. El punto de agregársela. Creo yo, creo, que no se la voy a agregar toda, miren. Sí, hombre, es muy chiririna. Aunque parezca mucho. Esta cosita es chiquitita, muchachas. Mi mano es súper chiquitita. Se la voy a agregar. Y algo importantísimo que yo hago cuando utilizo la pasta de tomate así, es agregarle, miren, una pizquita. ¿Ven? Una pizquita de azúcar. Esta es azúcar morena. El azúcar, yo les recomiendo que cada vez que utilicen la pasta de tomate, le agreguen un poquitito de azúquita. Porque eso le va a ayudar. O sea, con la acidez de la pasta de tomate o salsa de tomate. O si, por ejemplo, a ti no te gusta utilizar la pasta de tomate y tú vas a utilizar tomate naturales, también te recomiendo que le ponga un poquitito de azúcar y te va a ayudar con esa acidez. Ahora vamos a mover súper bien esto. Déjenme dejarla ahí, espérense. Para que se caliente un poquitito. Suba un poquito el fuego. Recuerden que las verduritas que le voy a echar, que nosotros conocemos el cilantro como verdura, en la República Dominicana, por lo menos yo lo conozco así, la verdura. Se la voy a agregar ya cuando le eche el agua. Voy a dejar que se sofría esto un poquitito ahí. Porque esta pasta de tomate hay que dejarla que se cocine. Tú no puedes venir a echar pasta de tomate y de repente venir a echar agua porque te va a saber mucho a pasta de tomate. Eso hay que dejar que se cocine muy bien. Miren, ustedes pueden ver que en ese sartén no se pega nada. Yo amo ese sartén, por eso ahora vamos a mezclarlo todo. De todas formas, mientras lo voy mezclando también, lo voy a dejar cocinar. ¡Ay, esta carne está riquísima, muchachas! Esto tiene un olor aquí. ¡Riquísima! Esta receta es fantástica. Si te llevas de mí y le agregas la sal al final, no te preocupes que la carne te va a quedar sabrosa, rica y deliciosa. Solamente con agregarle la pimienta, agregarle también el ajo, las especias que le echamos, queda riquísima. ¡Miren qué hermosa es esta carne! Y yo utilizo la pasta de tomate por eso, porque ahora le voy a agregar el agua y ustedes van a ver lo caldosita, pero sobre todo lo espesita, la consistencia, porque la ayuda me va a ayudar a que el caldito tome cuerpo y no se vea como que todo aguadito, pero ya eso es a gusto personal. Y si a ti no te gusta utilizar, la pasta de tomate no la tiene que utilizar para nada. Si a ti no tiene ningún problema con consumir tu caldito de la carne, que te dé un poquitito aguadito, no hay ningún problema. No lo utilices y te va a quedar igual de delicioso. Vamos a agregarle el agua ahora. Ustedes están viendo qué color tan hermoso tiene esa carnita. Eso se puede comer así solito. Solito. Me encanta. Llévense de mí. Si le echan la sal de último, le va a quedar bien suavecita la carnita. Ustedes vieron que la carne aún está picada en trozos más o menos grandecitos. Miren qué suavecita quedó cuando yo la abrí. Entonces le vamos a agregar aquí. Tengo aproximadamente unas 8 onzas de agua. Porque yo quiero que me quede bien caldosito. Movemos y tapamos. Déjenme mover. Voy a dejar esto hervir aproximadamente unos 3 minutos. De 3 a 5 minutos. No creo que 5 minutos, pero vamos a dejarlo un ratito. Para que tome cuerpo. Aún así, miren, acabo de agregar el agua. Y miren cómo el caldito ya se va viendo un poquito espeso. Para eso yo utilizo la pasta de tomate. Me encanta. Esto tiene un olor que no necesita más nada. Deliciosa. También si yo hubiera agregado, por ejemplo, los pimientos, la cebolla, en trocitos más pequeños. Queda hermoso y queda delicioso. Vamos a agregarle ahora un poquito de la verdurita. Miren aquí. Está un poquito mareadita. Me disculpan. Me hubiera gustado que tuviera un poquito más fresca. Pero eso es lo que tengo y eso es lo que voy a utilizar. Así que si tú en tu casita lo que tiene, échaselo, miren. Está un poquito mareadita, pero no importa. Igual está deliciosa. Está limpiecito en mi nevera. Entonces tapamos y lo vamos a dejar unos 2, 3 minutitos ahí. A que el culantrito, cilantro o verdura, bote todo su saborcito. Ahora sí, dejamos que el cilantro botara todo su sabor. Miren muchachas, qué hermosura de carne. Miren la consistencia de esa salsita. Miren ese caldito. Y eso nos lo aporta la salsa de tomate o pasta de tomate. Wow muchachas, esta casa tiene un olor. Entonces, ustedes vieron que yo le eché los pedacitos de verdura o de cilantro enteros. Lo hago así para que al final, miren, ya están mareaditos. Ya botaron todo su sabor. Lo sacamos de la carnita y así vamos a tener una presentación más hermosa. Yo sé que hay gente que les gusta comérselo. No hay ningún problema. A mí me encanta también. Pero en esta oportunidad no los necesito. Vamos a sacarle todo lo que encontremos. Pérense. Por eso yo lo he hecho entero para poder sacarlo. Miren. Con el tenedor voy sacando. De todas formas, yo no eché mucho. Solo eché un poquito. Así que creo que ya no hay más. Exprimimos muy bien, miren. Porque eso tiene sabor del cilantro, de la salsita. Miren qué ricura muchachas. Quitamos esto. Y aquí está listísima nuestra carnita de cerdo. Miren qué hermosura, preciosura, ricura. Díganme en los comentarios si no les parece una receta hermosa, súper fácil y deliciosa. Miren qué consistencia. El cuerpo que tiene esa salsita. O sea, díganme si a ustedes no se les antoja esa salsita. Miren, déjenme acercarlo. Espérense. Miren muchachas. Oh my gosh. Y eso que la cámara no le hace justicia. Esta carne tiene un sabor. Un olor. Miren, miren, miren. Pécháselo arriba a un arrocito blanco. Oh Dios mío, qué deliciosura. Qué deliciosura. Díganme en los comentarios si esta receta les ha gustado. Denme por favor una manita arriba para saber que este tipo de receta les gusta. Si quieren alguna receta de alguna carnita que yo les prepare específica que no esté en este canal, escríbanme porque yo estoy para complacerla, mis muchachas hermosas. Miren qué hermosura de carnita. A mí me encanta esta receta. Espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. La pueden acompañar, ¿saben con qué? Con arrocito blanco, con un morito de guandule, con lo que ustedes quieran. Y si por ejemplo me está viendo alguna persona que sea de México, ya sea un chico o una chica, puedes picar esta carnita y echárselo unos taquitos y esa salsita y te va a quedar deliciosa. Con el arrocito mexicano, con un morito de habichuela, con lo que sea. Esa carnita de cerdo así guisadita. Se pega con todo. Miren qué hermosura. Espero que esta receta les haya gustado muchísimo. Y recuerden que la he hecho con muchísimo amor para todos ustedes. Y que si tienen alguna duda, me escriben en los comentarios. Y desde que esta hermosa muchacha pueda, les estará respondiendo. Bueno muchachos y muchachos, hasta aquí ha llegado este video. Espero que esta receta les haya gustado muchísimo, muchísimo. Recuerden regalarme mi manita arriba si les gustó. Si tienen alguna duda, me escriben en los comentarios. Y desde que esta muchacha pueda, les estará respondiendo. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden dejarme su comentario y cualquier receta que ustedes quieran que yo le esté preparando. Escríbanme lo que yo estoy aquí para complacerlo. Muchas gracias por el amor y por el apoyo en este canal. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye.